La combinación entre los buenos precios, la financiación, los eventos que había en la plaza, también un poquito de lo de Selva Adentro, que fue un combo muy positivo para que la gente camine y dé vueltas. Y eso hizo que en muchos negocios las ventas que se dieron este fin de semana superen el 50% con respecto al Black anterior. Cosa que es muy positiva dada la situación de crisis que estamos viviendo. Entonces, yo creo que en estos momentos hablar de aumentos es ya muy importante. Ni hablar si en algunos comercios superan el 50% de ventas. Hablando de comercios, ¿cuántos comercios formaron parte de esta mega fiesta de oferta? Nosotros hicimos más de mil comercios, relevamos más de mil comercios en los que se inscribieron. Hubo, por supuesto, algunos comercios que no se adhirieron de manera formal, que comunicaron desde otro lado. Así que vamos a trabajar sobre esos que hoy no son socios ni tampoco se anotaron en el Black de manera formal porque en las próximas ediciones vamos a controlar precios y otra serie de cosas que van a hacer que el evento sea más seguro para el consumidor. Estamos viendo a ver si hacemos algo para fin de año. No es seguro, tenemos que ver el ánimo del comerciante para ver si le gusta la idea, si quiere sumarse. Nosotros lo hacemos siempre democráticamente y a veces el comerciante le dice no, ahora no tengo nada para ofrecer que pueda servir para este evento. Así que bueno, estamos viendo si hacemos algo o lo dejamos pasar para el próximo reventón que será ya por marzo más o menos.